Se encuentra esta doctora que le habría provocado la muerte a una mujer de 37 años de edad, madre de tres hijos, durante una liposucción en Surco. Esta clínica donde ocurrieron los hechos no tenía los permisos correspondientes. Estaba ilusionada, soñaba con un cuerpo perfecto, registraba su última imagen antes de ser intervenida y encontrar la muerte en una camilla por 2.200 soles. Marlene Rivera Malque, de 37 años, falleció tras someterse a una liposucción. Ella misma registró el ambiente antes de morir. Estaba nerviosa, pero entusiasmada a la vez. Me dijo que me cuidara mucho, que cuidara a mis hermanos, que nos amaba mucho a los tres. Se despidió mi madre, quizás en son de juego, ¿no? Pero se despidió. Esto fue lo último que le dijo a su hija antes de ser operada en esta supuesta clínica ubicada en la cuadra 18 de la avenida Caminos del Inca, en Surco. El lugar se publicitaba como Cosmoesthetic. Incluso personajes de la farándula lo recomendaban en redes sociales. Al lado de la doctora Ina Segura Espíritu, quien ahora está no a vida. La vitamina C endovenosa es un antioxidante. Vengan acá a Cosmo Medic en Caminos del Inca. Increíblemente, el municipio de Surco informó que solo tenía licencia para funcionar como un salón de belleza y no como una clínica de cirugía plástica. Solamente puede realizar servicios de estética, servicios sociales. No puede realizar ningún tratamiento invasivo, es decir, no puede utilizar ningún tipo de anestesia. Ya se podría determinar un tipo de hecho delictivo. Alanis recibió la noticia del fallecimiento de su madre, no por personal del centro estético, sino por un policía que se comunicó luego de cinco horas de iniciada la cirugía. O mi mamá se murió en plena operación o a mi mamá le hicieron algo. Sea lo que sea, yo solamente quiero que aparezca esa doctora que le hizo ese daño a mi mamá. Claudia Acuña Rodríguez es la persona que suministró la anestesia. Ella fue detenida y llevada a la dirincri de la avenida España para ser puesta a disposición de la fiscalía. La doctora que operó a Marlene aún no da la cara. Fuimos a buscarla a la dirección que consigne en Renier donde dijeron que no estaba y que no sabían a qué hora regresaría. Ya está. ¿Pero ella vive acá? Pudimos confirmar que Ina Segura Espíritu no figura en la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, aunque sí tiene colegiatura y título profesional como médico cirujano. El cirujano plástico Alberto Calvo señala que hay tres aspectos fundamentales a tomar en cuenta cuando buscamos una operación estética. Vayan a la página del colegio médico, todo el mundo en su celular puede buscar, dice conoce a tu médico. Ven, conoce a tu médico, ponen el nombre del doctor y va a salir si es cirujano plástico. La segunda cosa que deben ver es que lo operen en una clínica. Y la tercera cosa que tienen que saber es que haya todo el instrumental posible que se necesite. Cualquier intervención es de sumo riesgo. Lo ideal es ponerse en manos de verdaderos profesionales. En efecto hay que tomar conciencia, pero volvemos a repetir el nombre de esta doctora, doctora Ina Segura Espíritu. Si nos está escuchando, preséntese a la policía. Si usted la conoce, la ve, dé aviso a la policía porque tiene que dar la cara sobre esta muerte.